Durante nuestro transcurso de vida política en el Congreso del Estado, en múltiples recorridos que hacía como diputado local, y ahora como candidato al Senado, me vuelvo a encontrar con un problema recurrente. Las personas que adquirieron una póliza de seguro de gastos médicos mayores, una vez que llegan a determinada edad, llámese 40 años, 50 años, empiezan a crecer el tamaño de estas pólizas en una relación indirecta que no tiene nada que ver con la inflación. De un año a otro, alguien pasa de pagar 80 mil pesos por una póliza de gastos médicos mayores a 140 mil pesos. Es evidente que hay una política empresarial que busca que llegado a determinada edad, donde la estadística nos dice que por el transcurso propio de la vida de las personas, simple y sencillamente es más probable que empecemos a tener enfermedades como diabetes, hipertensión o simplemente el desgaste natural de nuestro organismo. Lo que buscan las aseguradoras es que te retires. Se vuelve impagable una póliza de seguro con la intención de que te retires, ya no la puedas seguir pagando y como dice el video, tienes que tomar una determinación entre comer o pagar estas pólizas. Lo injusto de esta medida es que, como en el caso de un servidor que llevo una póliza pagada desde los 18 años, que he estado en el sistema de seguros durante todo este tiempo, al llegar a una edad sin tener una enfermedad, porque en este momento afortunadamente estoy sano, mi incremento de mi póliza no tiene nada que ver con la condicionalidad de los factores económicos del país. Por eso es importante poner el dedo en la llaga. Como diputado presenté esta iniciativa. No les tengo que decir el conflicto que hay en el Congreso. Desde que pedí licencia no han sesionado. El único que jalaba, yo creo, porque no han sesionado ya ellos por su conflicto político. E incluso convencí a los 42 diputados locales que firmaran esta iniciativa. Y lamentablemente no fue dictaminada y enviada al Congreso de la Unión para que fuera ya resuelta. Hoy las cosas cambian. No necesito guajes para nadar. No necesito a otros diputados. No necesito a otros senadores para presentar esta iniciativa en cuanto yo sea senador de la República, junto con mi compañera Judith Díaz. Sé que voy a contar con el respaldo del Partido Verde Ecologista y su bancada de senadores. Sé que voy a contar con el respaldo del Partido de Trabajo y su bancada de senadores. Y sé que voy a contar con el respaldo del Partido Morena y su bancada de senadores. Tenemos que dejar en claro que no se puede permitir. Los aseguradores funcionan bajo una ley de seguros a través de una autorización que otorga el gobierno federal para que tengan estas compañías la posibilidad de asegurar a las personas. Y lo que debemos de hacer, si bien es cierto que los senadores representamos al Estado y no directamente a los ciudadanos, que eso le toque más bien a los diputados, sí es cierto que a los senadores nos compete ir a atender y a resolver las causas de la gente. Nos compete tocar la vida de las personas. Y lo que está sucediendo aquí con esto, trasgrede derechos humanos, trasgrede la serenidad de las personas que al llegar a la tercera edad, simple y sencillamente ya no pueden pagar estas pólizas, pero también agreden a una política pública que tiene que ver con la seguridad social. Las personas que estuvieron en el sistema de salud privado durante 40, 45, 50 años y al ya no poder pagar estas pólizas, se van al sistema de salud pública y estresan este sistema de salud en virtud de que ya no pueden estar en la parte privada. Es importante entrar a esta discusión, saber qué está pasando, que nos den una explicación racional de por qué estos incrementos de un año a otro, que a veces son hasta del 50 o 60 por ciento, no tienen justificación. Por eso llevamos esta iniciativa ya. Y también señalar, en este país solo hay tres partidos que tienen la capacidad de enfrentarse a los intereses económicos más poderosos, y lo hemos demostrado a lo largo de estos cinco años de gobierno. No nos tiembla la mano para enfrentar el interés de los poderosos y no nos tiembla para defender a la ciudadanía, en este caso a Nuevo León. Y estos tres partidos es el Partido Verde, que me acompaña hoy el dirigente, Morena y el Partido del Trabajo. No nos tiembla poder entrar a esta discusión.